Teclo no vale, te lo juro, mi teclado no vale, weón Ah, sumare, weón, estar perdiendo y ganando una, weón, no subo ni mierda Oh, gordo, carrea porque ahora sí estoy recontra volando, causa Me cagando, ¿firmes? Sí, el naranja del otro equipo me ha cagado mi anterior rank y ahora va a jugar su tía ya Le he dejado las picanadas, no ves, no ves, no ves Qué piqueo, dice el otro huevo Saca ilusiones, pe, que estás, alquemis saca Alquemis, ¿qué? Se practica el alquemis ahora, ¿no? Farmear Oh, Leo, no encontré McDonald's, weón, encontré Bembo nomás No vales It's in the bank It's in the bank ¿Para qué saca alquemis, weón? Se pendejo Oh, ¿qué choc quieres causa? Vamos a sacarnos la mierda, peguen ¿Qué saca la mierda tú, weón, carepinga? ¿Ves? Por risas como esas seguimos en toque de queda, mierda Oh, ya, jueguen bien mierda, que ya mucho puteado en la anterior, ¿ah? No te has dado cuenta, querido, eres que soy yo, ¿eh? Ya ganaste esa huevada, ya Oh, de fin, ya me sacaron mort Oh, F9, F9, por favor, ya, F9 Chato Chato Cáete, concha, tu madre que te va a quemar, ¿ah? Rubi Pero, pero, andazo, eh, weón, me voy a subir, prodigios killers Oye, ¿puedes apretar F9 en vez de estar usando tu micro, por favor? Ah, mierda, yo me re... Uy, ahora, no, no, no No me voy a llevar ni un, no, aún Esta hueá pasa cuando Comienzo a hacer bromas con ese gordo de mierda Cierta, te lo están mirando Por favor, para sideralín Oh, yo no merecía perder la anterior, te lo juro, weón Esta güey es el carme ¡Su máxima expresión! Oh, voy a quitear, weón No hay honor en ganar así Oh, ¿lo quiteo? Si no mira el otro huevón, el marrón está, voy a practicar alchemist Ya, pero yo firpiqueo P con chatumare, yo firpiqueo, a ver firpiquea tú No pueden, no pueden, no pueden firpiquear, no pueden TK TK o tecla Con este niño todo mundo mañana El Cloud piensa que va a venir con mis 40 almas a ganar experiencia Si, piensa que se va a ir a un creep Mira ese Darcy, oh el reporter, está arruinando juegos ese, me acaba el anterior también Firmea Teta Oinao, ¿puedes sacar a Hammer y pushar por favor? No sé qué haces queriendo sacar a Batefury A mí me lo saca a Mordi, oh man, me pego como a Tunchi Ahora se va a ir por dos estrellas, ¿qué quieres con chatumare? Ya, ya, mata, ya, mata, ya, ya Uy, ya, no puede ganar un lote así, weón Uy, ya, le tienes entry Te lo juro Mira en medio, tecla Uy, ya, le tienes中 Uy, ahora Tecla Te lo juro, mi tecla no vale, weón Pasa mierda cuando tal cual la tecla Mi tecla no sirve para ni mierda, weón Que hardware es bueno para comprarme, así fue de huevada Mano, ya, si yo Ya, que pasa si te digo que yo sigo con mi mismo tecleo Que usaba en sacre con ustedes Estás hablando huevada Ya, que pasa si te digo, me regalas uno Si, si, si Firme, 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 lo único que cambia es de mouse Oh, yo si estoy re contra Imagínate que tenga tecleo nuevo Es en otras Oh, yo no te estoy bromeando Yo no te estoy bromeando Yo no sé de hardware, no sirvo Pero por lo que sé, Steam Series Es lo mejor en teclado Pero no hay en Perú, por la pandemia no hay vender Tu denuncia, pehuevón Solo hay logite Fuller Master, BSG BSG es todo Oye, he ganado todos mis rankings Arcándole en mecha Solo cuando juega en la tarde contigo Le saqué, oye Ya Se va a ir huevón Sin mano lo he hecho Sin mano, sin string Dale, pehuevón Dale, pehuevón Dale, pehuevón Dale, pehuevón Tengo de ahora Mátelo Sabe que es donde Nau está jugando, ¿no? Oh no, si fue el shopping Teotras pierdes, ¿cuánto haría? 20k No, si estoy verde con este Con Marengus Oh no, tengo Mek Tengo Mekas Tengo botella No leí todo lo que pude Ahí se ve Ahí se ve, ¿no? Todo onda Fonseca Hablamos Va a quitear el enigma, weo Oh, y si me toco con el arafa, pierde entonces Yo le metí a Void ya, le metí a Void en la anterior Oh, era firme Que la Void estaba jugando, ¿no? Ese Nau, causa Ese Clow también está llegándome al pincho ya, causa Lo va a reportar Burfido No, pero igual lo voy a reportar por jugar Oye, ¿de qué año es esta build que he hecho, ah? Cuando verguitas era carry Cuando juega laguito en medio No dejan acabar estos huevones No, no, G quiere hacer récord Récord mundial con Aerogames Oye, tú, escucha, vamos juntos Que la torre no contiene nadie Nadie me ha dicho Saquen esto, nadie se acabó Esa Weaver está jugando Mano, está cortando wave Voy a meter mi clarity Y me va a meter rocket este babosón Pues esa Weaver pensará que va a jugar sol Va a ganar, ¿no? Sí, sí Tengo brevas ¡Movimento naranja! ¡Movimento naranja! ¿De diadota cuántas pierdes con Shadow? ¿De diadota cuántas pierdes con Shadow? Cero No sé, no estoy asado con esa huevada 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 Soy nicho, que loco Chamba, sí o no? Chamba, sí o no? Sí Pero antes era Shadow, pero ya no soy Shadow Oye, ahora puede ser llegando a 20k Cuando llegue a 20k Cuando llegue a 20k Estaba en 7k ahí, pero ya la gente dice que no puedo subir No sé si loco 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 Este MMR en Europa es el RAN 400 Justo ayer me habló Pablo Y Pablo está en el 5 y está en el top 120 Ya, gente Es el karma nomás, es el karma Es el karma del naranja